Estos señores hicieron su carrera trabajando de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, en una cabina, en un carro de perifoneo o donde se les requería o llamaba. De jaripeón jaripeo y de rancho a rancho construyeron estilos, métodos y formas de trabajar. Tiempos donde quien tomaba el micrófono no tenía a quien copiarle ni de quien inspirarse. Se tenía que ser originalmente original. Hicieron camino para su propio andar, pero también lo dejaron para otros. Aunque hoy este camino ya parece una avenida principal. Y es que hoy en día las redes sociales te pueden hacer el más famoso, el más conocido o el más popular, pero jamás serán 100% original. Debido a la influencia de los pioneros y antecesores, su huella está impregnada en el jaripeo. Y es que ellos lo hacían de corazón, equilibrando el gusto y el trabajo. Año de 1985. ¿Quién nos recuerda esas bocinas con aspecto de trompeta y la voz del cronista tratando de organizar a todos? Ellos fueron parte de la creación del formato que hoy en día todo mundo replica. Inspiraron a nuevas generaciones, nuevas ideas y una que otra copia fiel que para no quemarse la cabeza simplemente repite lo que ha escuchado. Que alguien te imite debe ser un honor mientras no llegue al descaro de vivir de tu figura. Los que aquí figuran son solo algunos, pero a ellos y a todos los demás les mandamos un saludo, un abrazo y un agradecimiento por su trabajo. Y recuerden amigos, una idea tuya vale más que tomar 100 prestadas.